El hombre que sabe de espectáculos y sabe de recomendaciones y este fin de semana, ¿qué tenemos para ver? Saludamos a Leo Despósito, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están por ahí? ¿Todos bien? Bien, bien, bien. Buen día. Esperando que algunos rayitos de sol empiecen a asomar este viernes. Y Dios te oiga, yo ya decidí no dedicarle a la meteorología porque cada vez que lo digo fallo, así que... Pero a lo mejor está bueno eso, o sea, si todos los viernes digo no, este va a ser un fin de semana hermoso, busquen el paraguas. Y lo contrario también, noche va a llover, busquen la malla. Ya tenemos, eso parece que está funcionando. Bueno, va a llover este fin de semana, dice el servicio meteorológico, pero bueno, las posibilidades de salir están igual. Exactamente, bueno, más porque es un paraguas y listo, ¿no? Estuve viendo varias cosas, una cosa que me gusta mucho. Hay un lugar, en Buenos Aires tenemos varias salas de cine, de arte, y qué sé yo, que vinieron funcionando más o menos como pudieron con todo el asunto de la pandemia. De las más lindas son las del Centro Cultural San Martín, no la del teatro. El teatro es la famosa Sala Lugones, que está en el décimo piso. En Sarmiento y Paraná están las salas que se hicieron ya hace unos cuantos años, pero que son básicamente nuevas. En el subsuelo tiene dos cines que son muy, 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 muy lindos. Ahí está el colega Guillermo Hernández programando, por ejemplo. Y tiene varios ciclos de cine, entre ellos uno que se llama El Cultural de Culto, que lo vienen haciendo todos los, digamos, lo hacen todos los meses con algún tema, y suelen pasar justamente películas de culto o algo, digamos, alguna cosa muy específica, ¿no? Algún tema transversal muy específico. En este caso, durante todo septiembre, y esto va todos los viernes a las 20 horas, tenés óperas primas, es decir, películas que eran las primeras películas de algunos directores, más o menos importantes, y las cuatro que tenemos en septiembre son brillantes, las cuatro, ¿eh? Que son El Asher Head de David Lynch, El Ciudadano de Orson Welles, Reto a Muerte de Steven Spielberg, y Los Belistas de Ridley Scott. Son cuatro películas, o sea, de esas que vos decís, bueno, no parás, si vos empezás la carrera así, ¿cómo hacés después, no? Y en Los Cuatro Casos, me parece, se confirmó perfectamente que había mucho talento detrás de las cámaras, ¿no? Es una buena oportunidad para verlas porque hay como casos raros. Por ejemplo, Los duelistas hacen muchísimo, 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 muchísimo que no se ve en salas, y que no cae ninguna revisión. Es la película que hace Ridley Scott antes de Alien, ¿no? Y es la historia de dos soldados del ejército de Napoleón que por un problema de polleras viven batiéndose a duelo, que son Kit Carradine, y... Ay, no me va a salir ahora el nombre, pero ya me va a salir. Son dos soldados que se baten a duelo en medio de las guerras napoleónicas, en algún momento uno le salva la vida al otro para poder batirse a duelo más tarde. En fin, son un relato de Joseph Conrad, es muy linda. Esa va a fin de mes. El Ciudadano es una película que todo el mundo vio, pero que todo el mundo no vio. Viste que es esa de ser, che, tenés que verlo en Ciudadano, y vas a decir, no, blanco y negro, es ser un embole, aburrida. Es una película muy divertida que la hicieron pibes que tenían, todos los actores y técnicos tenían promedio 22, 23 años, nunca habían hecho cine, y decidieron burlarse del tipo más poderoso que había en los Estados Unidos en ese momento, que era el magnate de la prensa, William Randolph Hearst, y se ríen de todo, y hace cualquier cosa. Wells mete la cámara en cualquier lado, corta por cualquier lado, cuenta mil cosas al mismo tiempo. Es hermosa la película, y es muy divertida, contrariamente a lo que uno puede pensar. Tenés cabeza borradora, que esa sí hay que verla en cine, porque en la Argentina no se estrenó en cine. La Serger, que es la que va hoy, de David Lynch, hoy a las 20, nunca se estrenó en cine. Nosotros, la primera película que vimos de David Lynch en cine fue El hombre elefante, que era su segunda película, que tuvo nominaciones al Oscar en 1980, etc. Esta no se vio. Entonces, esta es oportunidad de ver en cine, a veces se ha visto en algún ciclo, pero bueno, pantalla grande, muy claustrofórica, y está todo Lynch, es súper surreal, en blanco y negro, con monstruos, con música. O sea, es una rareza absoluta, es una rareza absoluta, y inició una carrera más loca en la historia del cine. Y entre las otras, y la otra que queda es Reta o Muerte, que Spielberg la hace para tele. Sí, ¿la primera es de Spielberg? Sí, es el primer largometraje, él había hecho ya algunas cosas para televisión, y este lo hace para tele en los Estados Unidos. Y lo presentan en Cannes, en la quincena de los realizadores en Cannes, que es un festival paralelo, una sección paralela dentro del Festival de Cannes, rompe todo, y entonces deciden estrenarla en los cines, y nada, dijeron, ah, pará, acá hay un genio. Es la historia de un tipo que va a laburar en su auto, y en la ruta trata de pasar un camionero. Y el camionero decide hacerlo tortilla. Entonces es el duelo, por eso se llama Reta o Muerte en castellano, duelo en inglés, duelo, entre un pobre tipo, como un burgués que va a su oficina, y un camión demoníaco, que es básicamente una obra de suspenso, de terror, casi te diría de ciencia ficción, Porque vos nunca ves al camionero que lo persigue, es como el camión del demonio, y el ritmo que tiene la película, el suspenso que tiene la película es extraordinario. Sigue siendo, yo hace unos años escribí un libro sobre Spielberg, y tuve que volver toda la filmografía, y lo que me sorprendió, dije, bueno, Reta o Muerte ya debe estar medio caidita, digo, después, justo después de esa película, hizo Tiburón, ¿no? Que es una broma extra. No se cayó un fotograma, y esa película se vio poco en cine, muy poco, acá se estrenó recién los años 80. Claro, ¿y es del año 70 y pico? 1971. 71. No, es una genialidad, esa película. Bueno, acá tenés todos los viernes, a las 8 de la noche, por 150 pesos, a una sola hermosa, y te ves estas cuatro películas, que ya después, si no te dan ganas de seguir viendo películas, es porque yo te diría que vayas a un psiquiatra. Claro. Con estas cuatro títulos tenés que ir. Después tenés, mañana a las 20, tenés en Teatro Moscú, que es Ramírez de Velasco 535, es una salita muy chica, pero muy coqueta, y muy linda. Hay una obra que me parece extraordinaria, que es lo mejor que tenés para ver en el panorama, digamos, teatral de Buenos Aires, que es muy amplio, y que vuelve a crecer después de todo este parate, que es Nicolás Anda. Y es una especie de documental, en realidad una documental en forma de teatro. Nicolás Estupenengo, un pide que era actor, era asistente de dirección, estaba a punto de tener un contrato, de empezar a trabajar con Spike Lee, acá en un proyecto de Spike Lee en América Latina, y se va a vacaciones, y se tira de un acantilado ahí en Puerto Pirámide, te rompe la medula y termina en silla de ruedas. Entonces es él, con su perra de asistencia, se llama Sofía, contando su historia, contando cómo le cambió el mundo a partir de ese momento, él mismo, acá no hay ningún actor, es él mismo contando su historia, es totalmente real, con imágenes proyectadas, cámara en vivo, etcétera, y hace algo genial, que no solo cuenta una historia que es genial, y es difícil, es dura, y es triste, sino que no pega ningún golpe bajo, no te hace lagrimear por, uy, qué pena, para nada, para nada, para nada, todo lo contrario de eso, y hace otra cosa más, nos muestra que el mundo en el que vivimos puede un día transformarse en una cosa completamente distinta, entonces esas dificultades que él tiene para moverse con su silla de ruedas, para las relaciones y todo, es como, nada, un extraterrestre que baja, que llega, o nosotros, yo era un planeta extraterrestre que no sabemos cómo manejarnos, es genial la obra, dura una hora, ya te digo, repito, ahí en Ramírez de Velasco, 5, 2, 3, 5, este, y la verdad que la gente se emociona mucho, y charla con él, después, este, está, está muy bien, y él tiene cero golpe bajo, la verdad que para contar una historia muy dura en primera persona, es cero golpe bajo, y la perra es muy simpática, aparte. Sí, así que, pero, la perra actúa también en vivo, o está ahí en imagen? La perra está ahí en vivo, actúa, no, no, está ahí, claro, pensé que proyectaban una imagen, y bueno, no, no, ahí la tenés, acompañando, todo se para, se tira, este, hay como una compenetración muy fuerte, porque bueno, es su perra asistente, ¿no? Sí. También le cuentan los problemas que tiene, a veces, y te quiere ir a tomar algo, y que, a pesar de que hay una ley que permite que los perros asistentes sean, de gente con capacidad diferente, de cualquier tipo, ciegos, o gente con ciencia de ruedas, o lo que fuere, puedan entrar a un espacio público, los dueños te los echan, y te hacen un desastre, bueno, cuenta todo eso también, y me parece que es muy interesante, para que veamos que el mundo no es tan fácil, para, no es tan fácil para la mayoría de las personas. Bueno, ¿y qué más tenemos? Y tenemos, por último, miren, a mí, uno de los cantantes de tango, me parece más grande, es el argentino, uno de los mejores cantantes, el artista completo es Raúl Lavier, Raúl Lavier, no solo te canta tango, sino que hace algo importante con el tango, que es el gran melodrama argentino, que es interpretarlo, o sea, crear el personaje que dice esas letras, o canta esas letras. La vigencia, la vigencia que tiene Raúl Lavier. No, es increíble, pero aparte, vos lo ves hacer, aparte es uno de los mejores, si no, creo que está en el gran, 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 pirámide, ahí a la punta, de la gente que hace musicales en la Argentina, el tipo de hecho, el Hombre del Lama, el Centro de la Jaula de las Locas, o sea, tiene, y aparte lo hace perfecto, no solo cantando, sino actuando, es un tipo muy completo, y aparte, era uno de los favoritos de Astor Piazzolla. En Solo Tango, que es lo que fue antes el Cinemetro, ahí en Cerrito 570, hay un espectáculo que se llama justamente Piazzolla Inmortal, lo viene haciendo la vieta, hay algunos bailarines, hay que estar vivo, etcétera, pero básicamente es mantener la vigencia de la obra de Don Astor Piazzolla, que bueno, la vía cantó con él muchas veces. Sí, justamente ahora estamos viendo la imagen, Leo, del momento en que estaba la vía con Astor Piazzolla, para la gente que nos sigue de manera audiovisual. Sí, eso fue en un gran programa que tenía grandes resultados, que era Badía y Compañía, supongo que la gente del Grupo de Riesgo me acompañará en este recuerdo, pero lo interesante es que, bueno, nada, él recupera todas las canciones, lo hace, la voz que tiene la vía todavía, es una cosa increíble, la interpretación es genial. Una voz que parece no envejecer, ¿no? No, 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 nada, cero, cero, es un grupo que se cuida muchísimo su herramienta de trabajo, y aparte de nada, está cada vez mejor, o sea, cada vez le pega mejor al tono, no solo musical, sino emocional, de cada uno de los compases que canta. La verdad que es extraordinario, la vía, es un espectáculo de tango, y además, bueno, otra cosa, Piazzolla, se cumplió el centenario este año, es, sin la menor duda, uno de los grandes productos de exportación que dio la Argentina a la cultura mundial, ¿no? Es uno de los grandes músicos del siglo XX, pero, por lejos, o sea, más allá de lo que, del personaje que nosotros conocimos, o de las canciones que nosotros conocemos, etc. 84 años tiene la vía. 84 años, y canta como un pie de 20, es una cosa que, bueno, si no, yo llego a los 70, así, ya está, aplaudo, porque es una cosa increíble. Así que nada, tiene ese espectáculo, la verdad que, las entradas no son demasiado caras, porque se les son bastante caras, arrancan en los 800 pesos, esto va todos los, todos los sábados de septiembre, también a partir de las 8 de la noche, ahí en Cerrito 570, pleno centro porteño, pleno ahí nomás, entre el Colón y el Obedio. Sí, acá, cerquita, cerquita de la radio. Exactamente, bueno, tengo eso para ofrecerle. para todos los gustos, otra vez, para todos los gustos, muy bien, Leo, bueno, muchas gracias, señor. Tenemos de todo, tango, cine, clásico, teatro, de todo, muy bien para este fin de semana. Sí, hay que pasarla bien, hay que pasarla bien, es lo mejor que nos queda. Leonardo Despósito, muchas gracias por el informe, que tenga un excelente fin de semana. Igualmente, gracias, señor, nos vemos. Hasta luego. Faltan 20 minutos para las 12 del mediodía, así pasaba Leonardo Despósito, con todo el espectáculo y las recomendaciones para este fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!